1, 2, 3 Cuántos años lo has aguantado Lo has negado y normalizado Ese gran amor ya no es igual Para de sufrir Te estás mintiendo creyendo que hay cambios Que un perdón resuelve los actos No lo aguantes más, tienes que parar Y comienza a quererte más 1, 2, 3 Divina mujer, divina mujer No llores más por su amor Divina mujer, divina mujer No llores más por su amor Si no te ama, no llores más mujer No hay por qué sufrir Por un querer Divina mujer, divina eres tú Sabrás lo que es dicha y placer No llores más por su amor Divina Mujer, Divina Mujer No llores más por su amor Divina Mujer, Divina Mujer No llores más por su amor Si te hace sufrir, déjalo y sé feliz No hay más por qué soñar Y por vivir, Divina Mujer Divina eres tú, sabrás lo que es dicha y placer Dicha y placer, dicha y placer Dicha y placer Para todas las divinas mujeres de Rengo Para todas esas divinas Esa es Amiga, ¿quieres contar de qué se trata esta canción que acabamos de hacer? Bueno, esta canción originalmente se llama Bir Mir Bistushen Es del año 1932 de Shalom II Y a eso por los años de 1970 Nuestro querido Roberto Parra hizo su versión que la llamó Divina Mujer El cual la castellarizó Así es Y ahora nosotros aquí año 2024 tenemos nuestra propia versión de Divina La meta versión de Divina Mujer Muy bien Vamos entonces con una canción, un clásico del jazz Undecided Versionado al más puro estilo de The Carmeners Para todas esas amigos, amigas indecisas Yo creo que de más que algunos de ustedes tienen algún amigo o amiga indecisa, ¿no? Bueno, nosotros en la banda también tenemos una amiga que es muy indecisa O sea, no vamos a decir quién es No, no Pero la tengo aquí a mi lado Nunca se decide Pero está bien Igual la queremos Yo creo que Es importante tomarse el tiempo para tomar las decisiones Uno no puede ser tan impulsivo, ¿cierto? Está bien Sí, es verdad No siempre hay tiempo Muy válido Está bien Un, dos, tres Esta es la historia de una amiga indecisa Que tiene dificultades para la toma de decisiones A menudo se siente abrumada cuando debe evaluar las diferentes alternativas Que las vicisitudes de la vida le presenta Tiende a posponer la toma de decisiones Y se paraliza con la cantidad de acordes disponibles De esta canción Quieres algo ya y no sabes qué Dices que lo harás y no lo haces Que indecisa está Entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a comprar Ay, con estos precios, mija Salgamos a trotar Ay, es que me voy a cansar Entonces, ¿qué querís? ¿Qué es lo que vamos a hacer? He pensado mucho el tema Hasta parece un gran dilema Que por más que tú lo quieras No lo sabes He ahí el gran dilema Todos los días el mismo tema Ya me aburre preguntarte Y lo sabes Escucha corazón Solo sabes bien Entonces, ¿qué querís? Decíbete Que indecisa está Entonces, ¿qué voy a hacer? He pensado mucho el tema Hasta parece un gran dilema Que por más que tú lo quieras Que por más que tú lo quieras No lo sabes He ahí el gran dilema Todos los días el mismo tema Ya me aburre preguntarte Y lo sabes Escucha corazón Solo sabes bien Entonces, ¿qué querís? Decídete Que indecisa está Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya, pues decídete Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya, bueno, ya ¿Qué pasa? Ya, terminemos Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué me preguntan a mí? ¿Para qué me preguntan a mí? Muchas gracias Muy bien ¿Listo? Dice, más o menos Así Estoy feliz Me siento bien Esa flor va a florecer Me siento Como abeja en la miel Ay, cariño Cuéntales Por las redes De la internet ¿Qué es a mí? ¿A qué quiere usted? ¿Cómo no? Todos quieren A mi baby Pero a mi baby Me quiere solo a mí Es lo que vos creí ¿Cómo? Todos aman A mi baby Pero a mi baby Me ama solo a mí También me ama a mí ¿Cómo? Cuando en las besas Comienzan a sonrojar Sus pulsaciones suben No lo pueden evitar Todos aman a ese baby Pero ese baby No está ni ahí Es lo que yo creí Sí, amiga Todos aman A mi baby Pero a mi baby Me ama solo a mí Es lo que vos creí Pero sí Todos aman A mi baby Entonces a mi baby Me ama solo a mí También me ama a mí Ah, no Él se hace la ría Todas quieren engañar No es un buen muchacho Pronto lo van a pillar Todos aman a ese baby Pero ese baby No es para ti Salgamos de ahí Amigas Oye, pero ¿qué significa esto? Yo pensé que cachaban Que ahí Estábamos metida Oye, pero O sea Oye, no hay a visa Pero ¿cómo? No sé Ustedes mal ojo, pues Mal ojo, chicas No, yo ya Ya di vuelta la página ¿En serio? ¿Así rápido? Sí, sí, de rápido Obviamente Pero ¿en qué momento? Mira Así estamos terminando la canción Y ya di vuelta la página Cachate Hay que perder el tiempo ¿De dónde es la afortunada? ¿Es de acá de Rengo? Ah, no diré nada Ah Oye, pero No pierde el tiempo aquí Está acá presente No Dile detalles Ah Amigo, arranca Mira Mírenla Así es rápido En un cambio de tema Donde pone el ojo Pone la bala Así es Un, dos, tres, y Un amor dulce y fiel Que no me engañen como antes Se los cuento, escúcheme A la cuenta de tres Un, dos, tres Encontré un nuevo amor Dulce como la miel Además es tan guapo Tal como lo soñé Su forma de amar Su forma de amar Le eriza la piel Le eriza la piel Su linda sonrisa Cautiva mi ser Un beso, otro beso ¿Qué beso? Dame otro más Otro más No hay quien se resista A su forma de amar Que no lo busque Ella no lo buscó Solo apareció Solo apareció Y así que encontré Encontró nuevo amor Nos pueden acompañar con palmitas Parapapa, paraparapa, paraparapa, dam, 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 dam Forma la mano, eriza la piel, su linda sonrisa cautiva mi ser. Para, 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 para. ¿Será que es de Rengo ese nuevo amor? Para, 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 para. Amiga, ¿estás segura? Para, 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 para. Amigo, ¿estás a tiempo? ¡Corre! Para, 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 para. Yo no lo busqué, ella sí lo buscó, solo apareció, ella lo persiguió. Y así que encontré, encontró un nuevo amor, y así que encontré. Encontró un nuevo amor, y así que encontré. Encontró un nuevo amor, y así que encontré. Encontró un nuevo amor. Gracias. Así nomás. Así nomás. Así nomás. Así con las triangulaciones. Nuestro sueño siempre comenzó de estas adaptaciones del clásico de los estándares de jazz, para acercarlo a nuestro idioma, a nuestro español chileno tan, tan único, ¿cierto? Esta cosa que el latinoamericano dice, no, y que hablan tan raro, tienen palabras, cachay. O cosas, la cachalespá, ¿qué es eso? Nosotros tratamos de acercar el jazz con nuestro jazz huachaca, ¿cierto? A través de estas adaptaciones. Y también, además de querer registrar esto que estamos haciendo, nace también la necesidad de empezar a hacer cosas propias. Una de esas es la canción que viene a continuación, que se llama Tu Boleto, que la compuse yo, por supuesto. Porque aquí yo soy la que compone, la verdad, que soy. Entonces, se llama Tu Boleto. Tu ticket para quienes nos vean alrededor del mundo, que estamos aquí grabando. Me contaron que va a salir esta transmisión. Around the World. Tu VIP para los amigos de Santiago. Eso. Tu boleto. Esto dice más o menos así. Cuéntame una historia de amor Que esté vacía de sufrimiento Abrázame con fuerza y sin temor Olvida con mis besos el dolor Por un momento Rosa mi cuerpo Yo te prometo Que Si tan solo estuvieras una noche Aquí conmigo En mi mente deambulando te he encontrado Yo no te olvido Yo no te olvido Las alondras me susurran todo el tiempo Al oído Melodías con tu nombre voy cantando Sin sentido Voy viajando lentamente hacia tus brazos Son mi delirio Y si fueras mi destino Yo quisiera ser tu abrigo Y embriagarme con tu aroma corazón Perdida por ti estoy Ven Subámonos al tren Que viaja el sentimiento Aquí está tu boleto Lo guardo desde ayer Estréchame la piel Bajemos contra el viento Lo que yo necesito es llegar hacia tu andel Que quiero recorrer Que quiero recorrer Las líneas de tu cuerpo Como un carro sin frenos Te paso a recoger Que quiero amanecer Contigo aquí en mi pecho Y olvidar estaciones Las sombras del ayer Estrechame la piel Voy viajando lentamente hacia tus brazos Oh, mi delirio Y si fueras mi destino Yo quisiera ser tu abrigo Y embriagarme con tu aroma corazón Perdida por ti estoy Cuéntame una historia de amor Que esté vacía de sufrimiento Abrázame con fuerza y sin temor Olvida con mis besos el dolor Por un momento Rosa mi cuerpo Yo si te quiero Ven, subámonos al tren Que viaja el sentimiento Aquí está tu boleto, lo guardo desde ayer Estréchame la piel Viajemos contra el viento Lo que yo necesito es llegar a Que quiero recorrer Las líneas de tu cuerpo Como un carro sin frenos te paso a recoger Que quiero amanecer Contigo aquí en mi pecho Y olvidar estaciones las sombras del ayer Y olvidar estaciones las sombras del ayer Y olvidar estaciones las sombras del ayer Muchas gracias Estuvo leto Bueno, hazlo para que se escuche Practicó seis semanas para poder hacer esto que acabo de escuchar Solo de tren Dijo, me voy a preparar para ir a Rengo Dijo, voy a hacer mi solo de tren Hice clases online Hice clase online Para que sepan ahí Treinta lucas en la clase No, les había querido contar antes, pues chicas Pero ¿Qué pasó? ¿Sorpresa? Sí, pues Yo también compuse una canción ¡Ah! ¡Qué linda! ¿Querés competir? No, amiga ¿Cómo vamos a competir? No, pues no Sororidad Estamos colaborando Tirándonos todas para arriba Así es Así que, bueno Me inspiré porque Conocí a un chiquillo Pero ¿También? ¿Ahora? ¿Es de Rengo también? ¿También es de Rengo? Tampoco voy a dar más detalles Porque no quiero que se me espante Ah Pero Nada, pues bueno Lo conocí Me tiene flotando las nubes Ay, cuéntanos ¿Cómo se llama? Te perdimos Ya Se llama Luis Luis Luis, sí Se llama Luis Luis Está fuera y presente Nombre artístico Dice Bueno Me inspiré Me inspiré mucho Sí Ahora, bueno Ya Igual me inspiré En otras canciones Ya, pero eso Todo el mundo lo hace Sí, no Sí, sé Bueno Pero para que veas Es que tú eres muy multifacética Es verdad Sí, sí lo sé Yo, bueno Hago más de 5.000 imitaciones También Ya Mira Tú, Raquel Castillo Ay, Bárbara ¿Cómo se llama? Castillo Bárbara Castillo Claro, Shakira Muy bien Loro, lora, lora Ah Ay, bien Qué bien No, bueno Es que así me tiró el chiquillo Muy bien, muy bien Entonces, bueno Le compuse esta canción Y Sin más preámbulos Esto dice Más o menos así A ver Bésame Bésame Mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame Mucho Que tengo miedo A perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Ay, bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Ay, bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Verme junto a ti Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos Muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Mucho, mucho Como si fuera esta noche la última vez Ay, bésame, bésame mucho Mucho, mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Ay, bésame, bésame mucho Eso Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Ay, bésame, bésame Lucho Lucho, Lucho Que te las dais de cartucho, sus besos son miel Ay, bésame, bésame Lucho Sorry que te insista mucho, te quiero Quiero invitarte a unas copas que sea un tinto, un buen carmener Junto a la luz de las velas que se derriten por ti otra vez Ay, bésame, bésame Lucho Lucho, Lucho Que te asís de rogar mucho si quieres también Tú, tú, tú quieres también Ay, bésame, bésame Lucho Lucho, Lucho Te pienso, te sueño y te escucho Voy a enloquecer Amiga, avanzó final ¿Eso también lo inventaste tú? ¿Tú también hiciste esa canción? ¿La hiciste tú? ¿Me estáis? ¿Para qué ver? Oh, yo sabía que teníamos grandes talentos compositivos acá En The Carmeners Jamás dudé Jamás dudé de tu talento Jamás Increíble, fuerte el aplauso Oye, pero fuerte el aplauso también para Consuelo Así es, eso quería hacer un pequeño homenaje Este es un pequeño homenaje a Consuelo Velázquez Compositora mexicana Responsable de esta maravilla de canción Probablemente una de las canciones más versionadas de la historia ¿Sabían que era de una mujer? Eso ¿Mexicana? ¿Sabían ustedes que bésame mucho lo compuso una mujer? ¿Para qué vean ustedes? ¿1918, no? Sí Sí, 1918 Imagínate Más de 100 añitos leí la canción Cállate Esto es un clásico de 1925 Se llama I like pie, I like cake Y nosotros le hicimos nuestra versión Al más puro estilo de Carmeners Oda al Mastique Así es Oda al Mastique Así que bueno, sin más preámbulos también Esto dice así Un, dos Anoche me asomé por la ventana Y me cayó una gota de agua Y me dio mucha hambre ¿Saben por qué? Porque Me gusta el pie, también cheesecake Me gusta todo menos ese pastel Me gusta el mousse, también el flan Y una galletita no está de más Ay, ¿qué le voy a hacer? No me puedo contener Ojalá que la diabetes no me venga a ver No, amiga, por favor Me gusta el pie y de limón El de manzana no es mala opción Me gusta el dulce, también la sal Pero el huma a mí me encanta más Un deleite, un placer Ay, qué rico que es comer Como cuando estamos juntos al anochecer No quiero azúcar, yo quiero sal Yo no soy dulce, yo soy sal Y si me da mucha sed Una chelita siempre viene bien No quiero pay, quiero choripán Quiero un completo, una empana Un pastelito de choclito, un mariscal La verdad es que mi arte Ni la nutri me va a detener Soy la rosa, me como la olla ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer, chicos? Me gusta el pie y con café Mezcla perfecta a la hora del té Me gusta el pan, comérmela Y un alfajor pa' bajonear Ay, qué hambre me va a dar Tanto hablar llego a salivar ¿Cuántos temas faltan para terminar? Poquito, poquito En el arte del gym yo prefiero el ñam Me gusta comer, me encanta morfar La cuerpa no aguanta, me debo cuidar Frega de carnet y recapacitar La dulcera colon, gastritis y más Ni hablar de la caña, quedo para embarra Todo el día en la cama hecha Ay, no sirvo pana Lo sabía Me gusta el pie y no puedo comer Intolerancia al gluten y al lácteo también Vegana, celíaca, alérgica o qué Fruta, carbohidratos que puedo comer Ando con el cibo que sabe joder Mi arte de legumbres y hambre moriré Ni siquiera un navegao me puedo beber Un carmené, por ejemplo Pobrecita La verdad es que mi arte Ni la nutre y me va a detener Soy la rosa, me como la olla ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? En la rosa se come la olla ¿Qué le vamos a hacer? Ya está chicos, lo acepto En la rosa se come la olla ¿Y qué le vamos a hacer? Niña, niña, niña Niña, niña Niña, niña, niña Muchas gracias Hay que ser bien goloso Hay que ser bien goloso Para andar haciéndole boda a la comida Pero es que qué cosa más buena Oye, pero muy bien, muy bien En fin, esto es para todos los gatitos Y perritos de Rengo CACDOG Un, dos Un, dos Cuarta entera Eso, acompañen a la escuela Hablauca, cogeas o no? Un buen día con un guau y un miau Un bebé nos desconcertó No era un buitre ni un lobo feroz Solo un perro y gato llamado CACDOG 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 Solito en el mundo vive el pobre CACDOG 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 Solito en el mundo vive el pobre CACDOG 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 Solito en el mundo vive el pobre CACDOG ¿Cómo dicen a ti? ¡Gracias! ¡Gracias! Un buen día con un guau y un miau un bebé nos desconcertó No era un buitre ni un lomo feroz, solo un perro y gato llamado Cacto, Cacto Cacto, solito en el mundo vive el pobre Cacto Cacto, Cacto, solito en el mundo vive el pobre Cacto En cada esquina y por toda la ciudad, el pobre Cacto siempre alerta está Sus enemigos tienen mala intención, pero siempre canta esta canción Cacto, Cacto, solito en el mundo vive el pobre Cacto Cacto, Cacto, solito en el mundo, solito en el mundo, solito en el mundo vive el pobre Cacto Un saludo para mi perrita Telmita que me está esperando en Santiago, vive el pobre Cacto Un saludo para todos los perritos y gatitos de Rengo, vive el pobre Cacto Un saludo para todos los animalitos que no tienen casita, vive el pobre Cacto Muchas gracias Y Natalia Ramírez por favor Muchas gracias por la organización que nos invitó Gracias a Mariano Nos han tratado como reinas, gracias Mariano, sí por supuesto Y a todos los que han hecho posible esto, maravilloso, acercar a la cultura Para todas las personas, cierto, interesadas Y por qué no esperemos vernos pronto, lo más pronto posible por acá en Rengo de nuevo Lo hemos pasado muy bien Esto es When I get low, I get high Muchas gracias Amiga, ¿me quieres acompañar con una intro? Ah ¿Sí? Bueno, yo creo que a todos ustedes les ha pasado que algún día despiertan con el pie izquierdo Despiertan así y todo, todo va mal Salen de su casa, se pasa la micro, pierden la billetera, se le pierden las llaves Uno anda con una nubecita negra encima Se le llama, uno anda yeta ¿No es cierto? En chileno sería andar yeta Andar yeta Bueno, entonces les voy a contar esta historia que dice algo más o menos así Es un día más, un día normal Todo se me junta y voy a explotar cuando me siento mal Solo me quiero borrar Y Rumi se fue y la pega, está mal, están las cosas más caras Y ya no puedo pagar cuando me siento mal Solo me quiero borrar Esta mala suerte que la sigue Papala Es una nube negra que la persigue Esta macota sin caricias ni nada Háganle un somerio pero que pare ya cuando se siente mal Solo se quiere borrar Solo se quiere borrar Papala Solo se quiere borrar Solo se quiere borrar Papala Solo se quiere borrar Batalla de Scat 3, 2, 1 Va 3, 2, 1 Papala de Scat Papala de Scat Para la escat Papala de Scat Para la escat Solo se quiere borrar Pa' parar, solo se quiere borrar Que alguien me dé un abrazo, solo se quiere borrar Pa' parar, solo se quiere borrar When I get low, I get high When I get low, I get high When I get low, I get high Muchas gracias Muchas gracias Mira que bonito baila breakdance Es como que tiene ganas de bailar Oye amiga, igual podríamos terminar de otra forma Yo creo que... Ah, sí, terminamos así como muy exabrupto Deberíamos haber terminado de otra manera Muy fome, muy fome también Fue un poco abrupto, ¿no? Fome, ¿no? Muy así, que fue como muy cortado Sí, aparte, igual la temática Vamos a terminar con la nube negra Muy bien, sí Nube negra, nepe negra Como que necesita una cosita, ¿no? Como para entrar en calorcito, ¿no? Quizá, puede ser Yo creo que sí, pues Bueno La gente lo pide, amiga La gente lo pide Bueno, Santa Patrona De la Fitzgerald Perdónanos por lo que vamos a hacer Perdónanos por este sacrilegio John Coltrane Perdónanos Sanchol Un, dos, tres Palmitas Eso Si no vienes para acá Solo se quiere borrar Solo se quiere borrar Solo se quiere borrar Solo se quiere borrar ¿Saben qué día es el cumpleaños de nuestra Santa Patrona Ella Fitzgerald? Ella Fitzgerald Así es Un día como hoy 1917 Un día como hoy Un día 25 de abril Ella Fitzgerald Y nosotras no quisimos estar ausentes de esta celebración Aunque nosotras la celebramos todo el año, hay que decirlo Sí Tanto así Que le hicimos una canción Y este día queremos despedir este hermoso concierto Por esta hermosa invitación Haciéndole este regalo a nuestra querida y amada Ella Fitzgerald Inspiradora musa de tantos y tantas Así es O sea, imagínense Qué honor poder un día como hoy Tocar esta canción en su homenaje en un festival de jazz Estamos muy agradecidas Y bueno, queremos nuevamente Agradecer a toda la organización de este festival Y agradecer por esta invitación maravillosa Y nos vamos entonces con nuestro homenaje a Ella Fitzgerald No sé si Cris querés agregar algo más No, yo creo que ya hemos dicho todo Perfecto Esto es Vamos entonces Egyptian Ella Egyptian Ella Ella era una chica audaz Desde muy pequeña comenzó a cantar Ella era Ella Fitzgerald Su dulce melodía inigualable es cap con su gran cari hispano hay otra igual Ella era Ella Fitzgerald Si escuchaste ella te dirán que un galegado dejó en el jazz Es una leyenda, una cuinda y diela Cuanto más escuchas no puedes parar sus ritmos sincopados nadie puede igualar Ella era Ella era Ella Fitzgerald Ella era Ella Fitzgerald Ella era Ella Fitzgerald Ella es la leyenda, una cuarta, una cuarta, una cuarta, una cuarta, una cuarta, un mondiale Ella era una chica audaz Desde muy pequeña comenzó a cantar Ella era el afichera Su dulce melodía enigualablesca Con su gran carisma no hay otra igual Ella era el afichera Si escuchas de ella te dirán Que venga donde muere el jazz Es una leyenda, una queen lady era Cuanto más escuchas no puedes parar Su ritmo sin compadre nadie puede igualar Ella era el afichera Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Barbara, Christian, Natalia De cálmelo Gracias Un, dos, tres Por un querer Divina mujer Divina eres tú Sabrás lo que es dicha y placer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!